Muy buenas a todos desde Madrid, aquí Adolfo Ruiz Calleja en las oficinas de Jesús Vico para mostraros algunas de las monedas españolas y castellanas que van a ofrecer en su próxima subasta del 12 de noviembre de 2024. Como veis es una selección variada, donde me he centrado en moneda castellana, en moneda de los borbones, porque bueno, pues son las piezas que más me han llamado la atención, no necesariamente son las más caras, ni las más raras, ni las más bonitas, ni las mejor conservadas, un poquito variado, piezas que me han resultado atractivas, interesantes para traeroslas al canal de YouTube del blog Numismático. Vamos primero con estas monedas castellanas, con estos dos dineritos, por parte de Alfonso VII. Siempre son raras las monedas de Alfonso VII, además de ser tremendamente variadas, es uno de los reyes más complejos, si no el más complejo de toda la numismática castellana. Veis aquí que en la leyenda indica Leocivitas, ¿no? Está haciendo una alusión, obviamente, a León. Y aquí el nombre del rey, como Alfonso. Alfonso. Siempre, como veis, lleno de cruces, mostrando estos motivos religiosos, a la vez que hacían, bueno, pues esta relación del poder político y el poder religioso que siempre van de la mano, ¿no? En estos siglos. Bueno, por este lado también tenemos otra moneda de Alfonso VII, pero aquí está a nombre de Alfonso Raimúndez, su padre. Bueno, aquí Jesús Vico ofrece una descripción bastante interesante de esta pieza y nos comenta que seguramente se acuñó en la primavera del 1116. De nuevo aquí vemos cómo tenemos la cruz a nombre de este padre de Alfonso VII y aquí en el reverso esta doble cruz, ¿no? Veis, son como dos cruces, por lo tanto tiene ocho brazos. Una cruz bautismal, cruz patada también se puede llamar y tenemos esta referencia en la ciudad de Toledo, ¿no? Toleto-Civita. Por aquí tenemos, bueno, pues una de mis monedas favoritas, que es este morabetino de Alfonso VIII. Son monedas acuñadas en Toledo, en este caso es en el año 1226, cuando se acuñó. Y bueno, ya hemos hablado bastante de estas monedas, pero es cierto que hace tiempo que no aparece ninguna subasta. Entonces, por eso os la quería traer. Porque son monedas que me parecen bellísimas. Las acuñaron al parecer los... Pues los judíos de la ciudad de Toledo, y como veis, incluyen una cruz, se hace en nombre de Alfonso, incluye ALF como nombre del rey en letras, bueno, pues en alfabeto latino. Y sin embargo, todo lo demás es árabe porque en cierta forma están, pues eso, imitando a la moneda andalusí. De hecho, esta moneda pesa una dobla. La idea era que se pudiese utilizar para el comercio, tanto en territorios cristianos como en territorios andalusíes. O árabes, ¿no? Porque bueno, al final los cristianos, por muy cristianos que fuesen, el oro que circulaba por Castilla y por buena parte de Europa, era oro andalusí. Bueno, o árabe al menos. Muy, muy interesantes estas monedas que a mí me resultan una adopción cultural por parte de Castilla de lo que fue Al-Andalus. Para mí es un objeto que muestra esa adopción cultural. Bueno, vamos a dejar la edad media parte, vamos a adelantarnos unos cuantos siglos para ir ya a los Borbones, y encontrarnos este duro sevillano de 1728. Ahí tenéis el canto de esta pieza. Y aquí el reverso. Bueno, un buen ejemplar de unos duros que ya son raros, ¿eh? Este es un ejemplar, como siempre digo, entero, sin ningún problema así grande, y está en una conservación muy buena. Ya lo quisiéramos muchísimos aficionados, ¿eh? Otros duros, hay bastantes también columnarios en la subasta. Bueno, pues a uno del 1743 siempre es agradable ver un columnario mexicano de época de Felipe V. Ahí lo tenéis. Hay varios columnarios, ¿eh? Solamente he seleccionado uno, pues, por mostrar. Y aquí una onza limeña de Felipe V, una onza macuquina del año 1715. Estas onzas macuquinas, últimamente no hay quien las meta a mano. Tienen muchísima, muchísima demanda. Ahí la tenéis. Buena pieza, ¿eh? Con los datos visibles, la leyenda razonablemente visible. Ya es una moneda muy a tener en cuenta. Y como digo, últimamente están muy de moda. Así que dudo que esto vaya a salir barato. Bueno, no. Vamos, dudo no. Sé que no va a ser el caso. Aquí tenemos otra onza, también de Felipe V, pero en este caso con una acuñación a volante. Como veis, es una onza mexicana. Ahí tenéis el canto. Ahí está. Y ya vamos a carlos tercero para mostrar este ocho reales madrileño. Ahí lo tenéis. Otra pieza que está muy de moda últimamente son estas onzas con el busto provisional de México, de Carlos III. Yo no sé por qué, pero últimamente son demandadísimas y han subido un montón de precio. Se pagan incluso por encima, bueno, significativamente por encima de los caras de rata. Desconozco el motivo, la verdad, desde que por qué la demanda de estas monedas ha subido tanto. Bueno, este busto ya sabéis que solamente se dio en México. Es el busto provisional de Carlos III. Y también es muy interesante cómo este toisón de oro corta la leyenda. ¿Verdad? Ahí tenéis el canto. Y ahí está el reverso. Son monedas muy llamativas últimamente. Como digo, estas piezas no salen baratas. Y si este es el busto provisional de México, este otro es el busto provisional de Lima. Ahí lo tenéis. Estas monedas se acuñaron en Lima y en México, entiendo yo que grabadas por artistas locales, por grabadores locales, pues hasta que llegaron las matrices con los caras de rata. Bueno, vamos con Fernando VII, donde hay bastantes ocho reales de Fernando VII. Y os quiero mostrar algunos de ellos que son bien interesantes. Por ejemplo, este ejemplar de Nueva Guatemala está bien bonito. Mira, sobre todo el reverso. Mira qué reverso más bonito. Qué tonalidades. Este reverso está precioso. Ahí tenéis el canto. Ahí lo podéis ver. Bueno, una pieza, como digo, de Nueva Guatemala. Que siempre son difíciles de ver, estos duros o escasos al menos. Y bueno, pues año 1808. Ya está a nombre de Fernando VII, me lo estoy diciendo. Y tiene el busto de Carlos IV. Porque en Guatemala no hicieron ningún tipo de busto imaginario, ¿no? Como sí que hicieron en Santiago. Estos son más raros todavía. Cualquier ocho reales de Santiago siempre es raro. Ahí tienes el canto. Y aquí el reverso. Bien bonito e interesante este ejemplar. Esto es una pieza ya a tener en cuenta, ¿eh? Este busto de Almirante hemos hablado infinidad de ocasiones. De él, así que no voy a repasar. Podéis repasar los artículos que he escrito, los vídeos que he aparecido y demás. Bueno, aquí otra moneda que quería mostrar. Que esta la describe Jesús Vico como moneda española. Se describe en la inmensa mayoría de los catálogos como moneda española. Pero realmente no es una moneda española. De hecho, en Cuzco. Veis que aquí tenemos la marca de CK de Cuzco. No se llegaron a acuñar ocho escudos bajo dominio español. Todas estas piezas son monedas acuñadas ya durante la República de Perú. Estos inicios, ¿no? Pero ya en un Perú independiente. La batalla de Ayacucho ocurrió a finales de 1824. Pero luego mantuvieron el tipo. Porque no tenían nuevos matrices. No tenían nuevos grabados. Para hacer monedas a nombre de la República Peruana. De esa incipiente república. Entonces, bueno, pues siguieron acuñando a nombre de Fernando VII durante un año, año y medio más. Y entonces es cuando acuñaron estos ocho escudos. Que como veis, tienen el enseñador G. El enseñador G trabajó durante la época republicana ya. Bueno, como digo, esta es una moneda igualmente interesante. Pero, bueno, pues no es una moneda acuñada bajo un régimen español. Eso sí que es cierto. O sea, bajo la autoridad de Fernando VII no se acuñó esta pieza. Interesante. Escasa moneda. Y que en todos los catálogos aparece como moneda española. Porque está a nombre de Fernando VII. Bueno, y luego están estas dos piezas. Que son las que más me han gustado de todas las que voy a mostrar. Son dos monedas, dos ocho reales. Entonces, acuñados durante la guerra de la independencia de México. Fijaros que es una moneda fundida. Y que utilizaron como moneda original para hacer el molde. Un ocho reales de México de 1807. Fijaros que aquí está la marca de Zeca México. Ocho reales. Y la fecha se me dio entre B 1807. Y diréis, bueno, entonces si ya está fundida esto es falso. Bueno, desde luego esto no ha salido de la casa de moneda de México. Esto lo hicieron los insurgentes. Los insurgentes mexicanos, pues para tener moneda. Entonces, básicamente hicieron, pues eso. Monedas fundidas de plata. Muchas veces plata baja. Fijaros que el color no es el mismo. Lo voy a comparar con otra moneda de plata. Fijaros que este tiene un color mucho más grisáceo. Más eso. De plata menos pura. Y luego aplicaban unos resellos para validarlas. Este es el resello de Tlalpujagua. Y este es el resello de Morelos. Ambos son resellos insurgentes. Entonces, bueno, pues esto es una moneda acuñada por los independentistas, vamos a decirlo así. Durante la revolución mexicana. No, la revolución mexicana no, perdón. Durante la guerra de la independencia de México. Muy interesante. Muy interesante. Y no por ello se va demasiado de precio. O sea, a ver, no es una moneda barata, no es una moneda fácil. Pero tampoco es una moneda, digamos, de las imposibles. ¿Cómo? Sí es imposible. Bueno, imposible. O sea, hace falta una cartera muy holgada. Este 8 reales de Oaxaca. Bueno, a nombre de Fernando VII, como veis. Y de fecha de 1812. Esto es una pieza rarísima. Bueno, rarísima y, bueno, muy, muy querida. Diría que tanto en México como por los coleccionistas de Fernando VII, que son muchos. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis el canto. Que veis que el canto se han preocupado de hacerlo con el mismo patrón que tenían las monedas virreinales, por ejemplo. Eso también es interesante. Como anverso y reverso tienen una iconografía distinta, pero el canto se han preocupado de hacerlo bien. Bueno, una moneda a nombre de Fernando VII en Oaxaca. Una pieza bien, bien rara. Bueno, ya por último quería mostraros tres duros madrileños. Acuñados el primero durante la guerra de independencia de España. En estos Toma y Dakar de la ciudad de Madrid, pues en 1813 se acuñaron estas monedas con un busto provisional de Fernando VII, que es el que ha venido a llamarse Cara de Loco. Ahí lo tenéis. Es interesante eso también, ¿no? Que, a ver, se vuelve a los tipos tradicionales, al ocho reales, en vez del veinte reales de José Napoleón. Se vuelve a este escudo tradicional. Pero a la vez el busto de Fernando VII, dentro de que es un busto provisional, se le hace un busto desnudo. No, sin corona, con el pelo, como digo yo, parece salido de la ducha, ¿no? O sea, muy simple, que era la estética napoleónica. Es bastante curioso ese tema, ¿no? Ya se olvidan de las pomposas pelucas que había en el siglo XVIII. Y ahí tenéis el canto peninsular. Ya después de la guerra de independencia se siguieron acudiendo duros en Madrid. Y este de 1816 es raro. Es una fecha bastante escasa. ¿Veis que el canto es el mismo? Ahí tenéis el reverso. Bueno, una pieza a tener en cuenta porque está bonita, está en muy buena conservación. Y es que es una fecha muy escasa. Así que los coleccionistas de duros la sabrán apreciar. Y otra que es una fecha también bastante escasa es esta moneda, que hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? De la moneda del trienio liberal, estos 20 reales, acuñados en Madrid, y donde se alude explícitamente a la Constitución, cuando se volvió a proclamar la Constitución de Cádiz. Esto es del año 1821, que también es una fecha escasa. Ahí lo tenéis. Bueno, pues esta es la selección que yo he hecho. Las monedas que más me han llamado la atención de la moneda española que saca a subasta Jesús Vico. Como digo, la subasta es el día 12 de noviembre de 2024. Hay mucha más moneda española, antigua, medieval. Así que yo os invito a echar un vistazo con calma a la subasta, que seguro que va a haber piezas que os van a llamar la atención y de las que vais a poder aprender. Luego ya veréis si pujáis o no. Pero, desde luego, pararos un rato a estudiar las piezas, a, por ejemplo, entender, a ver esta moneda de Oaxaca, por qué se hizo, cuándo se hizo, quién la hizo, por qué esta iconografía y no otra y demás. Eso es todo un deleite y así se puede aprender mucha numismática. Yo, sin más, me despido. Un saludo y hasta pronto.